Música Aquí junto al corazón de Jesús, que nos regala su amor, su infinito amor. El corazón de Jesús es el Espíritu Santo que ha sido derramado en el corazón de todos sus hijos. Y por supuesto el corazón de María es Jesús, su Hijo amado. Quisiera invitarlos a todos al congreso sobre el corazón de Jesús que tendremos los días 15, 16 y 17 de octubre. Será algo hermoso, algo extraordinario. Reflexionaremos sobre el misterio del corazón en la Escritura, el corazón de Jesús a través de los padres de la Iglesia, el corazón de Jesús en diversos santos que nos han invitado a tener en cuenta esta devoción tan profunda, tan maravillosa. Y por supuesto, el corazón de Jesús en San Juan Eudes. Los invito a todos a que nos acompañen en esta reflexión y a que integremos nuestro corazón, nuestra vida, todo nuestro ser en torno al corazón de Jesús. Todos bienvenidos, inscríbanse en este maravilloso congreso. Gracias. 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 Gracias.